¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Ojo que tenemos nuevo Elite para Ash. Sí chicos, Ash va a ser el primer personaje con tres Elites dentro del juego, ya que bueno, actualmente tiene dos. Y le van a añadir un tercero que han presentado hace unos minutos en el streaming oficial de Rainbow Six. Voy rápidamente a dejaros con él y enseguida lo comentamos. Gracias por ver el video. Pepino, Pepino, absolutamente Pepino, el Elite Ash. Este sí que está guapo, está tremendo, ¿no? Como el que hemos comentado hace un par de vídeos del Elite Caveira. Y bueno, está enfocado, como habéis visto, en el personaje de Lara Croft, o sea, en el mítico, bueno, la mítica protagonista de los juegos de Tomb Raider. Así que 10 de 10, una skin muy pepina. No nos han mostrado la animación de Victoria, aunque es posible que sea la voltereta esa disparando, pero no se sabe. Tampoco nos han mostrado cómo van a ser las skins, ¿no? De su élite. Pero bueno, no os preocupéis porque mañana seguramente esté ya filtrado desde el TS. Por cierto, mañana estaremos en directo jugando con los nuevos agentes. Y por la mañana vamos a tener un montonazo de vídeos de toda la información que se viene de Rainbow Six. Tanto de las nuevas formas de marcar objetos, como el nuevo modo replay, como bueno, todo lo nuevo que han presentado ya os digo hace nada. Así que suscripción y campanita activada para no perderos absolutamente nada de toda la info que voy a traeros aquí en Primicia. Así que nada chicos, espero que me dejéis vuestra opinión de esa Elite Ash en los comentarios, que las voy a leer. Espero que os haya molado tanto como me ha molado a mí. Nos vemos muchachos, un mucho más vídeo. Hasta luego. Chau.